El Tribunal de Disciplina tuvo una marcha que se fue acomodando sobre el andar en sí mismo. Arrancó confundiendo la palabra denunciante con denunciada, fijó audiencia sin día, pero sí con horas. Nosotros, mis defendidas, han leído el texto real de la denuncia hoy, 10 minutos antes de entrar. Pero aún así, con el afán de no entorpecer y quedar solamente con una mera actitud de dilatar el proceso, nos presentamos porque creíamos que podríamos inclusive haber planteado alguna nulidad. Lo cierto es que acá la nota que ellas presentaron y que dio origen a todo este revuelo, si se la lee con ganas, si se la lee con la verdadera intención democrática republicana, no hace más que plasmar una verdadera opinión y nuestra Constitución Nacional prohíbe castigar por las opiniones. Puedo estar de acuerdo con ellas o puedo no estar de acuerdo. De ahí sanción es otro tema totalmente distinto. Inclusive el mismo texto hace referencia a la necesidad de que la justicia se expida. Bueno, estamos opinando y es eso lo que ha sucedido. A partir de ahí, otro grupo de correligionarios y no correligionarios, porque hemos detectado que 61 personas firmaron la nota de denuncia, de los cuales 44 solo están afiliados. No hay problema, se presentaron. También tienen otra opinión distinta a la que mis clientas han vertido. Y no por eso deberían ser castigados y nada por el estilo. Lo cierto es, como bien lo explicaron ellos, que esta nota donde generan la denuncia ha sido ratificada por 4 de los 61 denunciantes. Y nosotros creemos que es importante entender que una opinión se emite y como tal puede ser compartida o no, pero no castigada. ¿Puede llegar a ser imparcial la toma de decisión del Tribunal de Disciplina teniendo en cuenta que hay un médico que es delícite, contendido y que la se está convocando también a las mujeres? Nosotros hemos hecho todos los pasos formales para lograr la imparcialidad del Tribunal. Hemos recusado, aunque se inhibió la hermana del doctor Gómez, que formaba parte, originariamente, del Tribunal de Conducta. Hemos planteado formalmente en el acto del día de la fecha la recusación al doctor que participa y que trabaja o trabajaba en el ICI, en el Instituto de Propiedad del doctor Gómez. Y hemos sido respetuosos de la decisión que se tomó. Sí hemos planteado que dentro del acta se deje constancia de todo porque vamos a hacer el control judicial formal. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas de este procedimiento. Es inapelable, con lo cual la decisión que puedan tomar es una marca, un estigma para toda la vida. Y no tiene control jurídico, nadie emite una opinión jurídica sobre si los pasos, inclusive los pasos nuestros, han sido correctos o no. En ese contexto la Constitución Nacional está totalmente violada desde el principio hasta el final. Somos respetuosos de la autoridad, esperemos que tomaron a las siete declaraciones, estuvieron bien, trabajaron bien con la indicación de lo que realmente significaba para ellas la nota, pero la decisión, si es adversa y le genera una mancha en el currículum de cada una de ellas en su actividad política, iremos a la vía judicial para hacer la declaración de la nulidad porque está plagada de irregularidades. Está plagada de irregularidades. ¿Cómo continuó el proceso? ¿Y el tiempo para que el tribunal se pierda? La carta orgánica prevé que tiene 45 días a partir de hoy para llevar a cabo la toma de decisiones. Nosotros vemos que están muy apurados, es como que tienen muchas necesidades de sacar rápido. Y quiero hacer aclaración de una sola cosa porque a nosotros nos ha sorprendido. Hay una resolución del Tribunal de Disciplina que disponía en su inciso tercero la suspensión de la asunción de todas nuestras clientas para ocupar cargos dentro de los cargos partidarios en esta nueva asunción que pronto a llevarse a cabo. aduciendo de que la suspensión era una facultad intrínseca del Tribunal de Conducta y es un error garrafal lo que han hecho. Porque solamente se puede suspender a alguien mientras el Tribunal de Conducta está estudiando el tema o está por resolver, si ellas pudiesen representar un obstáculo para la investigación. Acá no hay investigación. Tienen una opinión, hay otro grupo que tiene una opinión distinta y ellos tendrán que ver si la opinión es o no una causa. Entonces, suspendieron aun cuando no se dio el caso del artículo 69 que gracias a Dios la Junta Electoral, con un espíritu republicano y ha tenido el texto de la ley, porque realmente son normas de carácter sancionatorio y se deben interpretar restrictivamente, rechazó esa recomendación y esas van a poder asumir oportunamente. Todos esos factores nos hacen dudar y nos hacen tener el alerta prendido al momento de ver qué resolución adopte. ¿Cuándo tienen que resolver? Dentro de los 45 días. Creemos que por ahí, no creemos que pase 45 días, va a ser mucho antes porque están con una necesidad de expedirse.